Debo reconocer antes de empezar este video que me ha sorprendido mucho el precio que se maneja en cada país cuando se trata de conseguir a un chihuahua para la familia. En lo que sí estamos todos de acuerdo es que te guste o no te gusta este can, es de los más populares por décadas. No necesita un gran tamaño para demostrar que son valientes y son capaces de enfrentarse a cualquier animal sin importar su tamaño. Algunos dicen que incluso tiene complejo de Napoleón. Es un perro que requiere de algunos cuidados especiales, para nadie es un secreto, pero los que han tenido uno aseguran que vale la pena el esfuerzo para tenerlo, porque su valentía es igual de grande al amor que tienen por su dueño y sus ganas de alegrar hasta el día más triste. Hoy en este video conoceremos su precio y en base al salario mínimo de cada país si es sencillo tener uno o es una tarea casi imposible. Para realizar esta investigación consultamos algunos criaderos reconocidos en cada nación y también los precios que se manejan en los principales sitios web de animales en cada lugar. Ahora sí, comencemos. Como el país de origen de este perro es México y la nación azteca aparece en la lista, comenzamos de inmediato con los países donde es más fácil tener uno y el primero es Estados Unidos, específicamente la zona de Florida. El precio va desde los 250 a los 1.500 dólares, lo que hace que este perro sea accesible para las personas que viven en este lugar si tomamos en cuenta que el salario mínimo en ese estado es de 2.500 dólares. El segundo lugar es para España y en parte gracias a su salario. Un español ganaría de sueldo mínimo 1.109 dólares y el precio de estos pequeños altarines va desde los 150 a los 800 euros, que vendrían siendo unos 158 a 844 dólares. Así que tener un chihuahua es sencillo en este país y al vivir en casi cualquier lugar esto los hace ideales para casi cualquier persona que le dedique tiempo. El siguiente lugar es Perú y es que un peruano necesita tener en su bolsillo entre 650 a 1.850 soles, que vendrían siendo entre 168 a 479 dólares. Y si el salario mínimo de este país lo estimamos en 281 dólares, podría terminar siendo posible tener uno. ¿Por qué el chihuahua no le tiene miedo a los perros grandes? Los chihuahuas a pesar de su diminuto tamaño a menudo muestran una sorprendente falta de miedo hacia perros muchos más grandes. Y esto puede deberse a una combinación de factores que incluyen su temperamento valiente y su naturaleza intrépida. En primer lugar, es importante que comprendamos que los chihuahuas tienen una personalidad audaz y extrovertida. Y a pesar de su tamaño, ellos no suelen percibirse a sí mismos como inferiores a otros perros. Esto puede deberse en parte a su linaje, ya que los chihuahuas descienden de perros que históricamente se utilizaban para tareas de casa y protección. Esta herencia genética puede haberles otorgado una confianza innata, independientemente del tamaño del oponente. Esto puede llevarlos a comportarse con una valentía que podría sorprender a los observadores. Además, el chihuahua es conocido por su fuerte vínculo emocional con sus dueños. Esta estrecha relación puede hacer que el chihuahua se sienta más seguro y protegido en presencia de su dueño, incluso cuando se enfrenta a perros mucho más grandes. La presencia y la seguridad que proporciona su dueño puede darles la confianza para enfrentar situaciones que para ellos son desafiantes. Seguimos nuestro conteo con Chile. En el país del cono sur, esta raza de perro puede llegar a costar entre $300,000 a $890,000 pesos, que vendrían siendo unos $321,951 dólares. Teniendo en base que el salario mínimo es de $460,000 pesos, que vendrían siendo $540 dólares, un chileno podría tener uno. Eso sí, en épocas de invierno debe protegerlo, ya que estos canes no la pasan muy bien con temperaturas muy bajas. Ecuador sigue en la lista. En este país, el salario mínimo ronda los $450 dólares y tener este can va desde los $300 dólares a los $450, así que si es posible que un ecuatoriano tenga uno y pueda llenar su vida de diversión y momentos que nunca olvidará con este pequeño can. Vamos ahora con México. En la nación azteca, que además es el país de origen de esta raza, los precios van desde los $4,000 a $22,900 pesos, que son unos $220 a $1,260 dólares. El salario mínimo del país es de $364 dólares, por lo que tener uno puede ser sencillo de conseguir, pero a la vez no. Todo va a depender del criadero y otras cosas. ¿Por qué a los chihuahuas les gusta pasar más tiempo con los de su misma raza? Quizás no lo sabías, pero la preferencia de los chihuahuas por interactuar con perros de su misma raza puede estar influenciada por diversos factores. En primer lugar, el tamaño juega un papel crucial. Al ser una raza pequeña, los chihuahuas pueden sentirse más cómodos y seguros interactuando con perros de tamaño similar. Esto les brinda una sensación de equidad en las interacciones, evitando situaciones donde puedan sentirse abrumados por perros mucho más grandes. Además, la familiaridad y la comodidad desempeñan un papel importante. Al interactuar con otros chihuahuas, comparten rasgos físicos y comportamientos comunes. Esto crea un ambiente más predecible y reconfortante para ellos, ya que están familiarizados con las señales de comunicación y los comportamientos típicos de su propia raza. Las experiencias pasadas también influyen en esta preferencia. Si un chihuahua ha tenido interacciones positivas y agradables con otros chihuahuas en el pasado, es probable que desarrolle una inclinación hacia su propia raza. Estas experiencias positivas pueden incluir momentos de juegos sin conflicto y socializaciones enriquecedoras que refuerzan su conexión con perros similares. El temperamento y la personalidad compartida entre chihuahuas también contribuyen a esta preferencia. Es posible que encuentren más afinidad con perros que comparten ciertos rasgos de comportamiento y temperamento. Ahora entramos a los tres países donde tener uno se vuelve difícil y hasta imposible, y comenzamos con Venezuela. La situación económica del país, donde los empleados del sector público ganan hasta 5 dólares, va en total oposición a los que trabajan en la empresa privada que en algunos casos puede llegar a percibir un salario de 120 dólares en adelante según Fede Cámaras. Es muy difícil evaluar a Venezuela, pero lo que es cierto es que se ubica en este lugar, ya que un venezolano necesita entre 300 a 500 dólares para tener un chihuahua. Llegando casi al podio de la lista está Argentina. En la tierra del tango, un chihuahua llega a costar entre 187 mil a 300 mil pesos, que son unos 534 a 857 dólares, precios muy elevados para un país que cuenta con un salario que ronda los 301 dólares al momento de hacer este video. Pero el primer lugar es para Colombia. Aunque algunas razas de perros son más económicas en este país, con el chihuahua no es así, y los precios van desde los 2 millones 200 mil pesos, hasta la exorbitante cifra de más de 14 millones de pesos, que son entre 527 a 3 mil 383 dólares, número que puede ser muy alto para un país que cuenta con un salario mínimo de solo 277 dólares. Y antes de terminar, las 5 reglas básicas para tener un chihuahua. Proporcionale una dieta equilibrada. Asegúrate de darle comida de alta calidad y en las proporciones adecuadas para su tamaño. Dales mucho amor y atención para que puedan fortalecer su vínculo. Cepilla sus dientes regularmente y proporciona juguetes dentales para mantener su salud bucal. Protege a tu chihuahua de situaciones que pueden resultar peligrosas debido a su pequeño tamaño. Asegúrate de que tenga un lugar tranquilo donde pueda descansar y sentirse seguro. ¿Y tú qué opinas? ¿Se ajustan los precios a la realidad? Si tienes un chihuahua, nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima. ¡Gracias!